De Coquimbo Y vengo cantando Estebo Bancó Con sabor cubano De Coquimbo soy Y vengo cantando Estebo Bancó Con sabor cubano Hoy es tu día, papá querido Y en este abrazo va juntito a nuestro amor Que sea feliz toda tu vida Y goce siempre de una gran felicidad Y goce siempre de una gran felicidad Con mucho sentimiento y cariño ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Aquí, provinciana! Paseando en la playa Una tarde te encontré Paseando en la playa Una tarde te encontré Y al acercarme a ti Tus ojos miré Y lo que en ellos vi Yo me enamoré Lo que en ellos vi Yo me enamoré Linda provinciana Que solita estaba Mirando las olas Que subían y bajaban Linda provinciana Que solita estaba Mirando las olas Que subían y bajaban A la playa al fin Me lo volverás Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré Que mi soledad En el nido ayer me quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía María, María, María María, te quiero María, María, te adoro María, dulzura mía María, 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 María María, te quiero María, María, te adoro María, vuelve a mi vida Limeña, que tienes alma de tradición Repica las cantañuelas en tu tacón Pasito a paso vas caminando O la vereda vas entonando Como si fuera un bordeaux Como si fuera un bordeaux Con bases de marineras con su tacón Poquita de caramelo Poquita de garamelo Poquita de caramelo Que se ha escapado De la lamela En tu sonrisa hay un pañuelo Que enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín Para bailar marilera Por San Martín Los que sean valientes que me sigan Ya me voy, me voy de aquí Los que sean valientes que me sigan Ya me voy, me voy de aquí Mi casa es un infierno Desde que mi suegra llegó Mi casa es un infierno Desde que mi suegra llegó Los que sean valientes que me sigan Ya me voy, me voy de aquí Los que sean valientes que me sigan Ya me voy, me voy de aquí Mi casa es un infierno Desde que mi suegra llegó Mi casa es un infierno Desde que mi suegra llegó Siguen, siguen los recuerdos ¡Vámonos! 24 años de cumbias Cumbias riquitas compadres ¡Vámonos! 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 El amor que se fue ¡Vámonos! 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 ¡Ah! 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 Un pueblo olvidado no se por qué y su danza de Moreno no se mover en el pueblo lo llamaba Nero José amigo Nero José Perdóname si te digo Nero José eres diablo pero amigo Nero José tu futuro va conmigo Nero José Yo te digo porque sé, abrigonero no sé, yo te digo porque sé, abrigonero no sé. Ahí viene el minero, bajando de la cumbre, trayendo en su rostro el sudor de su trabajo. En el minero de la cumbre, en el minero de la cumbre. En el minero de la cumbre, en el minero de la cumbre. Yo vivo de baile en baile. Ahí naciendo, ahí naciendo, que recorro todo el barrio. Ahí naciendo, ahí naciendo, donde veo que hay movidas, primero me voy entrando. Y se encuentra mi flaquita, ahí me amanezco bailando y bailando. Me estoy enamorando de mis suegras, me estoy enamorando de a poquito. La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito. Me estoy enamorando de mis suegras, me estoy enamorando de a poquito. La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito. La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito. Mucha cumbia, ¡es rico! El chanchito de mi tía, ¡cuál tía! Es mi tía coronida, ¡y mi tía María! Es un chanchito tan bonito, pero es tan maldadoso. Que se sale del chiquero y se va para la ciudad. Y mi tío Don Ruperto, ¡cuál tío! El marido de mi tía, ¡cuál tío Rupert! Es muy tranquilo y muy celoso, que se pierda el chanchito. Ya te dice pa'l trabajo, él me dice siempre así. En tren, ¡ajá! Me voy y regreso en avión. En tren, me voy y regreso en avión. ¡Arriba las palmas todos! ¡Palmas, palmas, palmas! Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga aquel que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga aquel que lo mató. Que buena es estar tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero que lindas piernas que tiene el cuñao Que buena es estar tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero que lindas piernas que tiene el cuñao Le tengo un entusiasmo No quiere ella bailar Por más que yo le insisto No quiere ella sentar Sírvase alguno trago, un cuñao por favor Es su hermana muy buena y yo quiero ser su amor Sírvase alguno trago, un cuñao por favor Es su hermana muy buena y yo quiero ser su amor Que buena es estar tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero que lindas piernas que tiene el cuñao Que buena es estar tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero que lindas piernas que tiene el cuñao Han brotado otra vez los rosales En tu asmuro del viejo jardín Donde tu alma se dio un juramento Amor de un momento yo lloro por ti Tierno llanto de amor por el tuyo En tus ojos divinos yo vi Ojos santos que a mí me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Para todas las chicas lindas De la quinta región De la cuarta De todo Chile compadre Eso, dice No me pregunte cómo es mi muchacha Si es alta, si es baja Si es mono, si es vaca No me pregunte del color de su pelo Si es mono, sabache, color caramelo Solo le digo que todas las tardes Sale de su casa para polear Con Ricky Lleve en su bolso mil trajos de crema Recorre la plaza de Viña de Mar ¡Arriba las palmas, muchachos! ¡Con las palmas, arriba! Ya la verán luciendo su brujil Tomando el sol en Plaza San Martín Ya la verán con ritmo y elegancia Cuando caminan con cientos para ganchar ¡Ese farolito! ¿No recuerdan? ¡Qué tiempo es aquello compadre! ¡Qué tiempo! ¡Uh, uh, 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 uh! 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 Te rompió el farol, te rompió el farol Te rompió el farol, 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 farolito Parol, parolito, paparol, parolito Poquita de caramelo Tu besos son, toda mi vida Tu besos son, mi mundo entero Tu besos son, son como caramelo Que son caramelo, me hacen llegar al cielo Que me hacen hablar con Dios Tu besos son, toda mi vida Tu besos son, mi mundo entero Tu besos son, son como caramelo Que me hacen llegar al cielo Que hacen hablar con Dios Dicen, dicen en el pueblo que murió el enterrador Y le cargan el azul a la viuda de un doctor Yo no sé si será cierto, si será mentira o no Pero el tipo está bien muerto y la viuda lo enterró Se murió el enterrador A nadie le cabe duda Tenga cuidado señor Si se encuentra con la viuda Se murió el enterrador A nadie le cabe duda Tenga cuidado señor Si se encuentra con la viuda Lo, 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 lo Y nuevamente llegó el favor de la casino Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en los dedos el tiempo que pasa Un minuto en espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime qué interés tiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad Y que eres libre de quien eres ya Y con fraqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Oye Julio, tengo una fiebre de amor Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime qué interés tiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad Y que eres libre de quien eres ya Y con fraqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Y con fraqueza para no sufrir ¡ exercice! Y con fraqueza para no sufrir ¡ bállera, levandadadada! Música Picara, astuta, taimada, vives pensando mal, traviesa y bribona, mujer tan descarada Eres chica mañosa, me quieres engañar, eres chica mañosa, me quieres engañar Picara, 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 picarona, seductora y tramposa Después que das amor, te empeñas en volar, como la paloma, volar, volar, volar Como la torca, descuidando el nidar Picara Cruzaste la frontera, te viste en otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mi Cruzaste la frontera, te viste en otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mi No crees que es una falta, no crees que es un descaro, picara, picarona, ya me olvidé de ti No crees que es una falta, no crees que es un descaro, picara, picarona, ya me olvidé de ti Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, ya me olvidé de ti Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, no vuelvas más a mi No crees que es una falta, no crees que es un descaro, picara, picarona, ya me olvidé de ti No crees que es una falta, no crees que es un descaro, picara, picarona, ya me olvidé de ti Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, ya me olvidé de ti Picara, picarona, picara, picarona, picara, picarona, no vuelvas más a mi Picara, 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 picara Picarapicarona, picarapicarona, picarapicarona Ya me olvidé de ti Picarapicarona, picarapicarona, picarapicarona No vuelvas más a mí Picarapicarapicarona, picarapicarona, picarapicarona Ya me olvidé de ti Picarapicarona, picarapicarona, picarapicarona No vuelvas más a mí Pero así te quiero No vuelvas más a mí La negrita llamaba a su mamá Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo y le dice Cerro a mi papá Mami, yo me he puesto tranquila Le rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Eterna batalla compadre, es el hombre y la mujer Ay, 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 y qué mujer pues Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo Ay, decíselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila, me rompo mi cabeza Y el negro me destapa Mami, qué será lo que quiere el negro 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 Mami, qué время el negro está rabioso, quiere pelear conmigo Ay, decítenlo mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Ahhh! Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón, y te toca por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate no sea malita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 qué lindo es tu cucú, bonito, Cucú, regondito y suavecito, responsable está tu cucú, cucú, yeah No te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú, yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú, yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé, mirad Qué lindo es tu cucú, sabroso tu cucú, qué lindo es tu cucú Me arrebato por tu cucú, 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 eh En tepito y en el peñón de los baños Con el cucú de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucú, qué lindo es tu cucú Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú Si te pones pantalón, cucú, y te toca por detrás Cucú, se me suelta el corazón, cucú, y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cálmate, cálmate, que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucú, muy cucú Cálmate, 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 cálmate ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Ole, ole, ole! ¡Hasta la pinta milla! ¡Incrucita! ¡Hasta la pinta milla! Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando se quiere como te quise Cuando se quiere como te quise La herida que me abriste, yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Y sus pasos los confundo con mi corazón Yo no sé lo que haré, morenita, si no puedo verte hoy Moriré, luciré, escuchando el taqui-taqui del reloj No sé cuánto tiempo llevo mirando el reloj Esperando que tú pases junto a mi balcón Voy oyendo los segundos con mucha risa Y sus pasos los confundo con mi corazón Yo no sé lo que haré, morenita, si no puedo verte hoy Y si no puedo verte hoy, moriré, luciré Escuchando el taqui-taqui del reloj ¡Anda! ¡Tiquita, tiquita, tiquita! ¡Ay, qué dolor! El que siento cuando no te veo, mi amor Que solo estoy Solamente me acompaña mi reloj El día que te conocí, se paró de la emoción Pero más cuerda le di y enseguida funcionó ¡Ay, qué dolor! El que siento cuando no te veo, mi amor Que solo estoy Solamente me acompaña mi reloj El día que te conocí, se paró de la emoción Pero más cuerda le di y enseguida funcionó ¡Ay, qué dolor! 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 Me estás poniendo trampas Me mandas regalitos Me pones serenatas Me crees que soy un tonto Tú a mí no me interesas Melosa No soy abegorrón Que llega algún panal Tomas para ocupar Consumiendo el veneno Y perdiendo el honor Melosa, melosa Tú eres otra cosa 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 Yo fui en tu vida El primer aguijón Y repartiste La miel por todas partes No te detengas Y sigue tu función De que en la vida Hay diversos enjambres Melosa, melosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Otra cosa, de ti no quiero nada de aquel amor Tengo uno nuevo, que es lo más adorable Dos acusoras, también las gozo yo De que en la vida hay diversos enjambres Melosa, melosa, tú eres otra cosa Yo fui en tu vida, el primer aguijón Y repartiste la miel por todas partes No te detengas y sigues tu función De que en la vida hay diversos enjambres No me nada más sigue Esto es para ti, Lolita Tu rica boca tan dulcecita, como que me pones siempre a besar Y con tu mejilla tan rosaditas, tan provocativas para besar Por la mañanita siempre en ti pienso, en la tardecita es un delirar Por la nochecita siento un suspenso, que a mi corazón hace vibrar Muchachita no te pongas orgullosa Chapeadita no te haga de rogar Solterita si te sientes mariposa Tu salita se te puede desgarrar Muchachita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Solterita si te sientas mariposa Tu salita se te puede desgarrar Chambiadita de veintiún años Con tu bica boca tan dulcecita como que me pones siempre a besar Y con tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar Por la mañanita siempre en ti pienso, por la tardecita son de mirar Por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar Muchachita no te pongas orgullosa, chambiadita no te hagan derrogar Solterita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Muchachita no te pongas orgullosa, chambiadita no te hagan derrogar Solterita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Ay, quinceañeras Muchachita, yo te daré mi amor Solterita, con todo el corazón Muchachita, quiero verte bailar Solterita, tu cuerpo balancear Muchachita, yo te daré mi amor Solterita, con todo el corazón Muchachita, quiero verte bailar Solterita, tu cuerpo balancear Ay, ay, ay Para ti, quinceañera Wepa, guapa, 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 playing to the world Ey, hey, ya Hey, 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 hey Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales por toditos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gusta la película, la música de ritmo country Los festivales y la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la moda Todo lo que es excitante, la política y deporte Y todo lo exuberante, verante, 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 verante La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Oye mami, sintonízate con la Sonora Dinamita de Colombia Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales por todos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Bueno, bueno sí, si yo soy la parabólica Desde esta noche, ¿por qué me cambias de canal? Ya que siempre es por ahí, por ahí, por el mismo canal Y tú sabes que en la variedad está el placer, momacito Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Yo te estoy brindando el cambio de sabor, el cambio de sabor Porque lo variado dice que es lo mejor, dice que es lo mejor La parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Oh yeah! La parabólica, la parabólica Y como lo sintoniza en el valle de San Fernando Y por eso te preocupa ¡Ay, ay, ay, compañero! ¡Ay, ay, ay, compañero! Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta a mi compadre José Lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sé lo que va a hacer Se le pegó la manta 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 ¡Y digo! ¡Esto es vida, compañero! ¡Azúcar! Por andar parrandeando se le pegó la manta Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta Mi compadre José lo echaron del trabajo Porque llegaba tarde se le pegó la manta Se le pegó la manta y no sé lo que va a hacer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos tomamos la otra, compañero! ¡Seguro! Está recién casado y se le pegó la manta 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 ¡Ajá, compadre! ¡Esto se acaba! ¡He volvado una otra fiesta, compadre! ¡Lleva! Ay, 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 ay Solo un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Sandra Lillera! Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Gracias! 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 Hoy un lamento lleva mi alma triste, triste lamento porque tú te fuiste Hoy un lamento lleva mi alma triste, triste lamento porque tú te fuiste Ya no podré detener aquel tiempo, de aquellos días que tanto me quisiste Ya no seré aquel mismo tan alegre, si mi alegría al pensar en ti se muere Ay, 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 si mi alegría al pensar en ti se muere Ay, 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 si mi alegría al pensar en ti se muere Te llevaré cual rosa al jardinero, recordaré contigo serenatas Te llevaré cual rosa al jardinero, recordaré contigo serenatas Cómo explicarme todavía te quiero, por qué motivo me diste la espalda Cómo olvidar aquellos dulces besos y no escapar lágrimas en mi alma Cómo olvidar aquellos dulces besos y no escapar lágrimas en mi alma Ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero Ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero Ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero Ay, 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 quiero olvidarte y todavía te quiero Ay, 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 ay Y vuelve Armandito Hernández, consagradora Mi venganza será verte acabada Aniquilada y arrastrada por doquier Porque es lo único que puedes merecer Por la forma en que me hiciste padecer Ese dulce sabor de la venganza Es el néctar que un día beberé Y en esa copa ni una gota dejaré Pues en ella calmaré toda mi ser Dicen que es pecado la venganza Dicen que uno nunca puede odiar Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer verte triste y humillada Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer verte triste y humillada Y te veré llorando Dicen que es pecado la venganza Dicen que uno nunca puede odiar Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer verte triste y humillada Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer verte triste y humillada Y te veré llorando por mí ¡Suscríbete! 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 Y sigue la jornada Arre que llegando el caminito, aquí Michu, aquí Michu Arre que llegando el caminito, aquí Michu, aquí Michu Aquí Michu a mi burrita aunque vaya enojadita porque no le de esta fuerza porque no le de su mind Pobrecita mi burrita ya no puede caminar, da que paso para adelante, da que paso para atrás Arre arre mi burrita no me hagas enojar que ya pronto llegaremos y te voy a dar tu mind Eso, aleluya Pobrecita mi burrita ya no puede caminar, da que paso para adelante, da que paso para atrás Arre arre mi burrita no me hagas enojar que ya pronto llegaremos y te voy a dar tu mind Para todas las secretarias Oye mi linda secretaria, la chicha me arregla tus cabellos Y tus caritas tan bonitas, que siempre le acompaña una sonrisa Gusta contemplarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Te facturas, cartas y ofensos, ten en una copita tu boquita Escribimos una carta que hable de amor y de que ya me quieres secretaria Escribimos una carta que hable de amor y de que ya me quieres secretaria Escribimos una carta que hable de amor y de que ya me quieres secretaria Música Sigue, sigue la canada con la Junior Palacios Música Ha inventado la gente Computadora En pleno siglo XX Está de moda He buscado cariño Computadora Una mujer bonita Encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hallas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Música Y siempre con Junior Palacios Música 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 Porque puedo besar otra boca sin sentir que beso la tuya, sé que te olvide Música Porque puedo mirar otra boca sin pensar en los ojos tuya, sé que te olvidé Música Que difícil fue dejarte de ser esa pasión que a tu cuerpo mendigaba, que difícil fue Música No me importaba el dolor ni la enorme decepción que tu depresión me daba Música Música Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé Cuando quise, cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué Música 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 Quédate con tu desprecio, con tu desamor Que otros se acuesten, que otros se acuesten en el lecho de tu perdición Música 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 Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Música 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes Tú sonríes, sin pensar que yo al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Música Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Música Música Firme Y llegó la morena Música Ale Música 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 Déjame ver tus ojos, tus ojos, una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes Pica, pica de la mitad Si te pica en saranita, te vas a poner a llora Si te pica en saranita, te vas a poner a llora Corriendo y le batucas, para todo el deposo Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo debiera jugar con ella, pa' que no te vayas a picar Yo debiera jugar con ella, pa' que no te vayas a picar La arañita te va a picar Y vas a ponerte a llorar La arañita te va a picar Y vas a ponerte a llorar La arañita te va a picar Y vas a ponerte a llorar La arañita te va a picar Y vas a ponerte a llorar Esaja el negrito Esaja el negrito Esaja el negrito Puma que toma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Negrito Puma 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 Brincaba el negrito Pumaba tabaco Bailaba el negrito Negrito Puma 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 Negrito Puma Puma Brincaba el negrito Pumaba tabaco Bailaba el negrito Negrito Puma 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 Bajor Puma 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 ¡Suscríbete! 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 Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo Lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor Sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores